En su traje de presentación, su traje típico, recibimos con fuertes aplausos a la candidata Número 1, a mi soy KK502, ella es Keila Romero. Con fuertes aplausos, edad, 15 años, comida favorita, los tamalitos de elote, personaje a los que admira, a Rigoberta Menchú y a sus padres. Su color favorito, el color naranja, ella es Keila Romero. Recibimos con fuertes aplausos a la candidata número 2, Kenia Cortés, edad, 21 años. Su comida favorita, el ayote en conserva, personaje al que admira, a Chesquirito. Ella es Kenia Cortés, edad, 21 años. Su color favorito, el azul. Recibimos a la candidata número 3, ella es Nátaly Corado, edad, 16 años. Su comida favorita, la conserva de mango, personaje al que admira, al señor Barriga. Edad, 16 años, ella es Nátaly Corado. Recibimos a la candidata número 4, Bella Álvarez, edad, 28 años. Su comida favorita, los chuchitos picantes. Su color favorito, el color verde selva. Recibimos a la última candidata, a Miss, soy gente 502, María Cristina Flores. Edad, 26 años. Su comida favorita, los compres con leche. Personaje al que admira, a Ñoño. Ella es María Cristina Flores, su color favorito, el fusia. Ahí están las 5 candidatas, aspirantes, a Miss, soy gente 502. Ella es la candidata número 5, María Cristina Flores. Bella Álvarez, la Bella, Nátaly Corado, la Mil Amores. Kenia Cortés, la Chaparra y Keila Romero, la chiquita. Allá son las 5 candidatas, a quienes despedimos con fuertes aplausos. Despedimos a María Cristina Flores. En la pasarela central de este Magnovento. Como segundo punto, llamamos a las candidatas, a Miss, soy gente 502, a sus palabras. Ellas, el jurado calificador, han presentado una pregunta. Han preparado una pregunta para cada una de ellas. Quienes ellas tendrán que responderlas. Para eso, llamamos a Keila Romero, candidata número 1, quien viene por su pregunta. Keila, ¿estás lista para responder la pregunta del jurado calificador? La pregunta que los señores jurados calificador mandan a tu persona es la siguiente. ¿A qué edad y cómo fue tu primer beso? Pues, mi primera vez fue cuando yo estudié en una escuelita. Y ahí tuve mi primer novio. Y todo comenzó. Él me mandó a llamar y nos besamos. ¿Me gustó? Bueno, esa fue la respuesta de la candidata número 1. Llamamos a la candidata número 2, Kenia Cortés. Quien también viene por su pregunta. Ahí viene Kenia Cortés. Kenia, ¿estás lista para responder a tu pregunta? Bueno, la pregunta que los señores jurados calificador mandan a tu persona es la siguiente. ¿Cuándo fue la última vez o recordarnos alguna cinchaseada de parte de tus padres? ¿Y por qué? La verdad, por favor. ¿La verdad? Pues, la última vergüenza que me dieron fue hace como año y medio o dos casi. Me mandaron a comprar a la tienda de noche y no me apuraba. Y pues, le dijeron a mi papá que supuestamente estaba con un chavo, pero no era cierto. Y al llegar a la casa me hizo papio por burra. Porque, o sea, me había mandado como una media hora antes y regresé ya después. Pero no era porque estaba con un chavo, sino que porque me entretuve mensajeando. Bueno, nos está mintiendo. Esa es nuestra conclusión. Seguro estaba con el novio, nos está mintiendo. Pero si vamos a la candidata número 2, 3, Natalie Corrado. Ella también viene lista y preparada para darnos su respuesta a la pregunta de los señores jurados calificador. Bueno, Natalie, ¿estás lista para responder la pregunta que los señores jurados calificador hoy te mandan en la siguiente? ¿Cuándo fue tu primera vez? Pues, mi primera vez fue con mi marido. Natalie, fíjate que no me dejaste terminar la pregunta. La pregunta era, ¿cuándo fue la primera vez en el modelaje? Pero ya que nos respondes esa, pues, está bien. Contéstanos, ¿cuál fue tu primera vez en el modelaje? Pues, mi primera vez fue aquí, ¿verdad? Y la verdad que me trae buenas experiencias participar en este bello concurso, ¿verdad? Donde estamos participando todas de ladinas, de indígenas, ¿verdad? Y es un honor hacerlo, ¿verdad? Y, pues, la verdad me parece buena idea que haya participado. Y un saludo para el jefe ahí y un beso. Bueno, ahí está la respuesta. Recibimos a la participante número 4. Mayra Álvarez, alias La Bella. Peya, ¿vienes lista para responder? La pregunta es la siguiente. ¿Tuviste alguna víctima de infidelidad? Mejor me explico. ¿Fuiste infiel alguna vez? No, pues, la verdad, no, verdad. Aunque tal vez a mí no me han sido fiel, va, pero a mí siempre me ha gustado ser fiel. Y un saludo ahí para mis paisanas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Suerte! ¡Garabella Álvarez! Recibimos a la candidata número 5. Ella es... María Cristina Flores. Alias, La China. ¿China, estás lista para responder a tu pregunta? la pregunta para ti es la siguiente te has enamorado de un amor a primera vista y te has entregado en cuerpo y alma pues la verdad que si me he enamorado a primera vista y si me he entregado completamente esas son las respuestas de nuestras candidatas son las 5 hermosas candidatas que hoy están compitiendo para este magnovento señorita mi soy gente 502 hermosas candidatas que hoy competirán por el centro de este magno evento ahí están las 5 candidatas un besito eso regalón a las muchachas ellas son las candidatas vistiendo su excelente traje de indígena representando la cultura maya de nuestro país ellas son las 5 hermosas candidatas que van por el centro de mis soy gente 502 vamos a antes de darle la bienvenida licenciado viejita vamos a hacerle una de las preguntas señoritas empiezo con que que la su comida favorita los frijoles con crema los frijoles con crema kenia tu comida favorita comida favorita no tengo pero si me gusta una bueno un montón los tamales los tamales tanto que se recostó para responder los tamales mil amores tu comida favorita mi comida favorita es el patín el patín de pescado la bella tu comida favorita el caquit el caquit comida de las verapaces mariaflores cristina tu comida favorita el chojín el chojín el chojín bueno ahí está cada una de ellas dio su comida favorita una de las últimas preguntas maria cristina tu música favorita cumbia la cumbia bella álvarez merengue merengue mil amores banda ms kenia la punta pero me gusta el folclore también chiquita me gusta de banda reggaetón cumbia de todo un poco bueno ellas son las candidatas que hoy esperan en el veredicto del señor jurado calificador para eso hacemos pasar al señor jurado calificador al licenciado viejita a quien recibimos con fuertes aplausos gracias muy buenas tardes para todos gracias por la invitación que me hicieran a este magno evento pues la verdad las cinco candidatas están muy bonitas quiero felicitar a las cinco porque la verdad que las cinco lo hicieron muy bien pero ustedes saben verdad que para esto solo se tiene que premiar a una verdad y ese es el trabajo de un jurado calificador por ahí me tocó que que trabajar en este día para ver a quien ponía pero quiero comentarles que la ganadora es Bella Álvarez me gustó mucho su combinación en traje y ella es la ganadora fuerte los aplausos para Mayra Álvarez allá y la bella que te invitamos con fuertes aplausos ella es la ganadora a Miss Soy Quinte quinientos dos ella es la nueva señorita Miss Soy Quinte quinientos dos fuertes los aplausos para todas bueno vamos a escuchar de voz propia y pura las palabras de felicidad en el rostro se le mira una felicidad total y completa a la bella por ser elegida por el jurado calificador Miss Soy Quinte quinientos dos bella como te sentís de haber coronado el día yo en este manco evento pues la verdad me siento feliz verdad porque todas estamos bonitas pero si a mí me eligieron ellos sabrán por qué verdad sí ahí sí que todas lo hicimos bien en traje de baño en como se llama en traje casual y ahora lo hicimos en traje típico pues la verdad me siento feliz representando a Soy Gente quinientos todos pues los aplaudos para la bella Álvarez eso sí como vamos por terminado este magno evento saludos a todos